¿Cómo has visto el partido? La falta de acierto en nuestro juego exterior ha hecho que el partido haya sido apretado desde el primer minuto hasta el final y las distancias no duraran. Bueno, final de la primera vuelta, en la zona noble de la tabla, ¿cómo afrontáis la segunda vuelta? Bueno, sabemos que somos un equipo joven, los chavales vienen de sitios diferentes, estamos trabajando precisamente por que vayan adquiriendo una serie de ideas y conceptos, tenemos que agruparnos, los entrenadores también somos nuevos y poquito a poco esperamos ir encajando para afrontar retos mayores. Pues venga, muchas gracias Alba y hasta luego.